Para la masa, colocamos en un bowl 125 gramos de manteca y 175 gramos de margarina. Batimos hasta obtener una consistencia pomada. Agregamos 4 yemas y seguimos batiendo. Incorporamos 500 gramos de harina y amasamos hasta obtener una masa quebradiza. Llevamos al frío, estiramos y cubrimos los moldes con la masa. Llevamos al horno por 10 minutos hasta blanquear, rellenamos con el guisado de pollo y cubrimos de vuelta con la masa. Por último, llevamos al horno hasta que estén dorados. Para la mantequilla de aceitunas, rehogamos 100 gramos de aceitunas, 50 gramos de pasas rubias, una hoja de laurel, dejamos cocinar y agregamos 100 centímetros cúbicos de caldo o fondo de pollo. Dejamos reducir y procesamos. Ya están listos nuestros pasteles, les recomiendo que los dejen enfriar antes de sacarlos del molde porque tienden a romperse. Entonces yo aquí voy a hacer una vinagreta que va a ser de unos berros que vamos a colgar, que aquí los tienen, como acompañante de nuestro pastel. Coloco chorrito de limón, sal, pimienta, una vinagreta clásica, básica de limón. Empiezo a mixear y empiezo a agregar el aceite de forma de hilo. Ahí está mi vinagreta. Ya vieron que fácil es de hacer una vinagreta clásica. Tengo mis berros, voy a colocar apenas. Así, un poquitito más. Me encantan los berros que tienen así, como ese tonito amargo, parece que le queda tan bien. Con una espátula, retiro ya mi pastel que todavía está tibio, pero no demasiado caliente para que no se vaya a romper. Ahí está, nuestra mantequilla aceituna, que va allí como de la mano con el guiso del pollo. Hacemos un trazo. Y servimos nuestros berros. Un poco de nuestra vinagreta que ya está ahí bien emulsionada con el limón. Y mismo con las manos, que queden bien humedecidos porque siempre es rico. Un poquito más todavía. Allí. Bueno. Colocamos los berros para acá. Me limpio las manos, que por aquí tengo un paño. Y nos vamos para la mesa. Tengo mi pastel. Excelente recurso para hacer algún guiso que nos haya quedado. Comerlo de esta manera. Algunas personas le temen a los pasteles por la complicación que creen que pueda tener la masa. Pero ya vieron lo fácil que fue hacerlo. Entonces, ya ves que si yo puedo hacerlo, tú también puedes. Yo cocinero, tú cocinero. Hasta la próxima.